¿Qué sucede es que fue una pelea gigante? Efectivamente habían terminado su relación Pero Mario Velasco y Carolina Mestrovic ya se reconciliaron Por fortuna para la pequeña bebé Julieta ¿Y saben qué? Por un notición que les tengo ¿Por el notición se habían peleado o por el notición se reconciliaron? Ninguna de esas dos anteriores ¿Cómo? Yo diría que por el notición hubo la reconciliación Porque en el fondo ya no tendrán Y con esto les voy a dar a entender todo A ver, ya no tendrán Que verse tan seguido Ya no tendrán que encontrarse primero en la casa Después en los pasillos del mismo canal Porque uno de los dos partirá ¿Será Mario? ¿Será Carolina? ¿Es definitivo que uno de los dos se va? Es tan definitivo, Julia, que ayer firmó contrato con el otro canal ¿Cuál canal? ¿Se viene para acá? Ninguno se viene al canal, chiquitos El que firmó contrato con el que firmó contrato es Mega ¿Y ese contrato? ¿Y ese contrato va a ser Mario a partir del 15 de marzo o no? ¿Cuándo se efectúa la entrega? Yo me imagino que ese contrato será exactamente Mario después de marzo ¿Quién? Alejandra Valle es el que deja Chilevisión ¿Será Mario? Está en Geseya Está en Geseya ¡Ay! ¡Geseya! 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 ¡Mario Velasco! ¡Mario Velasco! ¡Exactamente! ¿Quién será el que se va a ver? ¡Geseya! ¡Música de detención! Lo que se va efectivamente es Mario Velasco Quien ayer firmó contrato con Mega Y ojo chiquillos Para ser primero Panelista de Zab ¡Muy bien! Así es Yo no sé cómo se contestó Pero luego también Porque ustedes dicen ¿Cómo va a ser panelista de un programa así ante el animador de un programa? Sí Porque también desde marzo en adelante Y ahí es donde Desde el 15 Y por supuesto que tendrá validez después Va a ser animador de un franjeado Mecano Revive No es un programa juvenil Y eso es lo que le llama más la atención a Mario Velasco Que yo ya le decía Que ya es un tipo bastante Como que a lo mejor él también tiene otras ambiciones dentro de la televisión Le habían ofrecido seguir al mando de Gingo Pero recordemos que él es un tipo ya más maduro Que tiene ganas de hacer otras cosas Y esa es la oportunidad que le está dando Mega en este momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!